Buenos días, tardes o noches a todos los que están viendo este video Bien Hace unos días flujiendo Viendo pendejadas en el tutu De la casualidad en Youtube me recomienda este video Lo estarán viendo en pantalla Hay un screenshot No sé en dónde, por ahí Arriba o abajo, ya ahí lo verán Karen gets arrested the bagel shop Bla 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 Y viejo, literal es el video De Karen más chistoso Que he visto en la vida Hizo que yo he visto Un centenar de estos videos De estos Karen's Freakhouse Para los que no estén Muy familiarizados con Estos términos Básicamente el término Karen es un estereotipo Para referirse a A determinado grupo de personas El estereotipo es mujer blanca En sus 40, 50 Generalmente con Sobrepeso La redundancia Son personas que creen que No sé Porque yo que sé Tienen más plata Que otras personas O no sé Tienen Mayor estatus social O se creen de mejor Familia Una estupidez realmente Creen que pueden maltratar a la gente Como se les dé la gana Hasta de maneras físicas Porque se han visto casos que se ponen agresivas Y eso Además porque la gente no tiene que aguantarle la grosería a otras personas Realmente nadie tiene que aguantarle la grosería a nadie Bueno ya me estoy extendiendo demasiado El caso es que En este freak out Como sea que se diga en español No sé rabieta, pataleta El niño de kinder Realmente Que hasta en esos casos Los niños de kinder Son más manejables Pues ustedes saben El nene hace su rabieta Su pataleta Y se calma generalmente Porque nadie le para bolas No sé Llega su mamá Papá Tío, abuelo Lo que sea Le pega su grito Su regañada El niño se calmó Bueno esta gente Para calmarlos Literalmente Tiene que estar un policía En frente de ellos Sacando la pistola Prácticamente A las malas todos Como vamos a ver en el video Ojo no se lo voy a mostrar todo Porque o sea Son 5 minutos Y Nomás voy a mostrar Las partes que me parecieron Más graciosas En general Así que vamos a ver el video So Aquí tenemos a la protagonista De este anime Claramente defendiéndose De los abusos Del malvado manager O no sé Si es un cliente Dentro de la tienda No estoy seguro No sé La verdad es que No sé por qué Andaban alegando El padre de esa mujer Andaba diciendo De que Este señor Está cometiendo Un delito Contra ella Supongo Que andaba ya Arrabiando Porque alguno De los managers Le dijo Tenía que poner El tapabocas Lo típico Con esta clase De personas Me llega también De que Es abogada Y no sé qué Y yo qué sé Un poco de tontería La verdad Al final Todo se reduce A la clásica A un alcalde Policia Algo que se me hace Una reverenda Pendejada Totalmente Y al final Si la llama Pero Bueno Lo que sigue Ya es lo mejor Así que Sigamos bien Weón Tanta pataleta Tanta joda Para que la pinche policía Termine sacándola Y por las buenas No sé Pero si verdad El policía Jueva bastante paciente Con esta mujer Lo que me da risa Es que la alega Al policía Como si estuviera hablando Con un ex novio Intenso O algo Dios mío Esta gente Es tremenda Tremenda A cierto punto Cosa al policía De que La está secuestrando O sea Que tan entitled Que tan entitled Tienes que ser Igual el policía Se canse Y entonces Bueno Pasamos al Al siguiente capítulo De esta fantástica historia Llena de drama Donde ¡Suscríbete al canal! Yo juro que cada vez que siento, me siento como la mierda deprimido, me pongo a ver este video y se me pasa. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? Parece una lora mojada gritando a todo pulmón. Lo peor de todo es que empieza a rezarle a Jesús que la dejen ir. No sé, de seguro pensó que Jesús iba a bajar de una nube en el cielo y se iba a enfrentar a los policías, tipo. ¿Y qué es lo que hacen con la dama, ustedes? Pues eso, gente. Recuerden que aunque te portes como si tuviera 10 años molestando a la gente en una tienda, llegue la policía a arrestarte, siempre puedes contar con Cristo Rey para que te dejen libre.